Salte, si no andas bailando con ella, salte Si no andas peleando con ella, salte Si no andas bailando con ella, salte Suave a hacerle, ragadá, ragadá Si se me puede apoyarle, ragadá, ragadá Esta noche quiero ser ella, salte Si se me puede apoyarle, ragadá, ragadá Yo te lo dije, yo aquí tú te guayas No te damos con ella, no te damos con ella No te damos con ella, no te damos con ella Ađe, ci no, no te damos con ella Ery, chasló Yrmé, chasló Suaclado, yrmé Tengo una teoría cuando ganaría ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ready! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡W Claire! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Quéido! ¡Ahhhh! ¡Ah! ¡La creia en España! ¡ Extremadura! ¡Fuck Ralph! ¡Fuck Ralph! ¡Bolda aquí! ¡Ahhh! ¡Puah! ¡Fuck Ralph! ¡AH! ¡Como! ¡ete. ¡Lusa! ¡El segundo victoria! ¡Has rango nuestro nivel de carrera del 10! ¡Compañan del ayer y nos abre ¡No, cero! ¡Dos! ¡El deparado del trabajo! ¡Este es lo que quiero subir! ¡Vacamos la línea de uno secreto sin miedo! ¡No, cero! ¡No, cero! ¡No, cero! ¡No, cero! ¡No, cero! ¡No, cero! ¡Vamos! ¡No, cero!